El anime de los multiversos Hola, tú... debes ser Kroos ¿Verdad? ¿Qué onda Alphys? Bueno, aah... Onda y yo creamos un club de fanáticos de anime de los multiversos Y me preguntaba si querrías unirte Hey, yo amo el anime Solía mirar todo tipo de anime con... mi... Alphys ¿En serio? ¡Increíble! Vas a divertirte mucho en nuestro club Haremos muchas camisetas y posters de nuestros animes favoritos Y podríamos crear mangas y fanfics de nuestros propios fancarters de anime Eso... suena... cool Casi lo olvido, quería darte algo por el multiversario Algo tarde, entonces le pregunté a tus amigos ¿Qué clase de cosas te gustan? Wow... no debiste... Es una pequeña cosita Pero... espero que te guste Ahora, escucha atenta Si quieres ser mi amiga adolescente debes tomar café todo el tiempo Eso es lo que la gente adulta hace cuando hablan en el trabajo que demoni Te habla Dodros y te deseo buenas noches Favouritos y podríamos crear mangas sin nuestros fanpics FUNCHERTER Canchoso madre no puedo FUNCHERTER